La reconocida y muy querida actriz Carmelita Salinas aún no despierta del coma, del cual se encuentra desde hace ya varios días. Aún así sus familiares y amigos no pierden la esperanza, así como muchos de sus fanáticos y colegas del mundo de la farándula. Este 19 de noviembre, los doctores, a través de las redes sociales de Carmelita, determinaron que si la artista llega a despertar. Ella no podrá regresar a trabajar en un corto plazo. Actualmente, esta legendaria actriz se encontraba grabando la producción de Televisa llamada Mi Fortuna es a Marte. Los médicos dieron a conocer que si se despierta, Carmelita Salinas deberá continuar su concentración únicamente para rehabilitarse, que debido a esto ella tendrá que dejar a un lado su carrera artística, al menos por un determinado tiempo. Los familiares cercanos de Carmelita Salinas se encargaron de dar a conocer esta información a la opinión pública. En este comunicado escribieron lo siguiente. Al público en general y medios de comunicación, a través de este medio informamos que por instrucciones de los médicos, la señora Carmen Salinas, en el caso de que recuperara el conocimiento, tendría que hacer una rehabilitación que no le permitiría tener una actividad laboral a corto plazo. Esto debido a que estaba cumpliendo con diversos proyectos. Seguimos orando por su pronta recuperación y agradecemos todas las muestras de cariño hacia nuestra familia. Atentamente, familia Salinas lo sano. Por su parte, la televisora de San Ángel ya hizo saber su decisión de qué es lo que pasará con el personaje. De Carmen Salinas en Mi Fortuna es a Marte, como podemos recordar Carmelita interpretaba a Margarita Domínguez, mejor conocida como Doña Magos. En un principio, el productor Nicandro Díaz señaló que él esperaría a que la actriz se pudiese recuperar. Para continuar con las grabaciones, finalmente, comunicaron que la colega de Carmelita Salinas, la actriz María Rojo, se encargará de darle vida a este personaje temporalmente. De igual manera, en este documento señalan el sentimiento que tenía el productor Nicandro Díaz. Aquí se señala que definitivamente él no tenía pensado en hacer modificación alguna, por respeto a Carmen Salinas. Este documento continúa diciendo, El productor Nicandro Díaz destacó que toda la producción de Mi Fortuna es a Marte espera la pronta recuperación de Doña Carmen Salinas y se mantiene pendiente de su evolución y cercana a la familia de la actriz, dado que el equipo médico ha señalado que el proceso de recuperación será prolongado, lo que ha sido corroborado por la familia. Se ha tomado la decisión de invitar a la actriz María Rojo, quien interpretará el personaje de Magos. De igual manera, en estos últimos momentos se dio a conocer a través de Arbuende TV, que supuestamente Carmelita Salinas hizo un cambio de último momento en su testamento. De acuerdo al periodista de espectáculos, Carmen Salinas acudió al notario días antes de que tuviera este incidente en su casa. Era de conocimiento público que la primera actriz ya tenía todo preparado en caso de que ella, por alguna razón, perdiera la vida. Sin embargo, estas últimas declaraciones de Arbuende TV ponen en duda esta situación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.